Bienvenidos al podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en el mundo de habla hispana. Quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, como en cada oportunidad, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Les recuerdo que todo esto es bajo la producción de Fabián Morales y la dirección de Carlos Peña, mejor conocido como Carlos Creando. Bien, antes de iniciar el capítulo del día de hoy, quiero dar a conocer una noticia que seguramente ustedes ya han visto a través de mis redes sociales, arroba Víctor Canelo, y es que desde hace un par de meses, me atrevería a decir casi ocho meses, he venido trabajando con una compañía latinoamericana, la compañía número uno de audiolibros. En esta oportunidad es Vic, y bueno, ellos me contactaron para crear mi primer audiolibro de lenguaje corporal, y ya está disponible a través de la aplicación. El libro se llama el ABC de lenguaje corporal, en donde revelo los secretos del lenguaje corporal, cómo puedes saber a través de los gestos si una persona gusta de ti, cómo puedes saber si una persona está incómoda con tu presencia, también cuáles son esos comportamientos según la antropología que nos hacen más atractivos. Realmente es un audiolibro que les puede servir muchísimo, tanto para sus relaciones personales como profesionales. Voy adelantándome a preguntas que posiblemente ustedes estén haciendo en este momento. ¿Tiene algún costo? Sí lo tiene, sin embargo, en esta ocasión Vic te regala siete días para que pruebes la plataforma y puedas escuchar no solamente mi audiolibro, sino otros audiolibros que están disponibles dentro de la misma. Para eso es necesario que crees un usuario y afiliar una tarjeta de crédito. Para las personas que son de Venezuela, lamentablemente esta plataforma no trabaja con tarjetas de bancos de Venezuela, por lo que tienen que ser tarjetas internacionales. Ahora bien, si afilio mi tarjeta, ¿me van a hacer algún tipo de cobro? No. La aplicación no te hace ningún cobro, sino después de los siete días, que son los siete días que te regala para que puedas probar esta plataforma. Y en el apartado de ajustes puedes darte de baja antes del día número siete para que no te realicen ese cargo. Bueno, estas son posiblemente las dudas que ustedes puedan tener. Cualquier otra duda que ustedes puedan presentar en este momento me la pueden hacer a través de mis redes sociales, arroba victorcanelo. Y bueno, otra de las dudas, lamentablemente no se puede escuchar por ningún otro tipo de plataforma, porque este audiolibro es exclusivamente de la compañía Vic, que por cierto, soy el único creador de contenido del lenguaje corporal para esta plataforma. Bien, ahora vamos a iniciar el capítulo de hoy hablando sobre una de las preguntas que quizás ustedes más me hacen a través de las redes sociales. Repito nuevamente, arroba victorcanelo, también la cuenta de mi instituto, arroba instituto no verbal, y es el lenguaje corporal para una entrevista de trabajo. Seguramente es algo que ustedes en el día a día se están preguntando. ¿Cómo es el lenguaje corporal correcto para ir a una entrevista de trabajo? Y en esta oportunidad vamos a desglosar cómo funciona el lenguaje corporal para ir a una entrevista de trabajo, qué nos beneficia, qué no nos beneficia. Y en esta oportunidad quiero comenzar hablando sobre uno de los sesgos cognitivos que en la psicología se conoce como el efecto halo. Y ya más adelante les voy a explicar el por qué estoy mencionando este sesgo cognitivo, que los sesgos cognitivos son la manera o son los filtros con los cuales nosotros vemos los hechos. En psicología, aquí voy a dar una pequeña definición, el efecto halo se trata de un sesgo cognitivo en que la percepción que tenemos sobre una persona es influenciada por una serie de rasgos. Por ejemplo, una persona que sea simpática o que sea agraciada físicamente, posiblemente ustedes de una vez le atribuyan características que sean beneficiosas. Por ejemplo, si ustedes ven fotografías de Mario Casas, Zac Efron o si nos vamos al mundo o a personalidades femeninas como Megan Fox o cualquier otro tipo de mujeres que sean agraciadas físicamente, ustedes posiblemente de una vez piense que esas personas simplemente por el hecho de ser atractivas también son personas que pueden ser inteligentes y esto se debe al efecto halo. Ahora bien, menciono este efecto halo, menciono este sesgo cognitivo por la importancia que tiene nuestra imagen personal. Se dice mucho que no hay que juzgar a un libro por su portada, pero la realidad es que una buena portada siempre va a ser interesante leerla y es por eso la importancia de cuidar nuestra apariencia física. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán en este momento, el efecto halo se puede evitar en cierta parte sí y en cierta parte no. Según investigaciones, dice que el efecto halo forma parte de nuestro cerebro ya que resulta una interpretación de la información del entorno y aunque a simple vista parece inevitable, podemos tomar conciencia de ello y revertirlo. Solo es necesario reflexionar un poco y no quedarse con la primera impresión, ir más allá y saber quién está realmente detrás de esa apariencia. Así pues, es muy importante evitar juicios apresurados y basados solamente en expresiones externas. Pero si hablamos de entrevistas de trabajo, ya ustedes saben que desde el primer momento que esa persona que los va a entrevistar a ustedes los ve entrando por esa puerta, los ve entrando al edificio, ya se comienza a armar una impresión de lo que ustedes pueden ofrecer. Si ustedes llegan con un buen lenguaje corporal, si ustedes llegan con una buena vestimenta, que esto lo vamos a hablar más adelante, entonces ya ustedes comienzan a influenciar a nivel inconsciente la opinión de la persona con la que van a conversar. Ahora, aquí vamos a hablar otro de los puntos acerca del efecto halo. ¿Cómo se produce el efecto halo? Bueno, como ya les comenté, consisten en atribuir características a partir de las ya observadas. Incluso hay algunas investigaciones que dicen que esto se trata de un error de juicio a la hora de hacernos impresiones que resultan ser muy potentes y anulan la capacidad racional de juicio. Esto sucede porque tenemos la necesidad de clasificar la realidad de forma ordenada. Y bueno, esto es un proceso en resumen inconsciente de evaluación que nosotros solemos hacer de la persona con la que conversamos, haciendo que las personas juzguemos todo de la forma totalmente subjetiva, ya que hacerlo objetivamente requiere de un esfuerzo inconsciente. Entonces, bueno, en resumen, ese es el efecto halo, como ya lo he comentado anteriormente. Ahora vamos a hablar de los canales sensoriales de la comunicación. Los canales sensoriales de la comunicación son la manera en cómo nosotros percibimos la información. Para eso vamos a hablar de tres formas. El canal visual, el canal auditivo y el canal kinestésico. ¿Por qué menciono estos canales de la comunicación? Porque de esta manera nosotros también podemos influir, persuadir e incluso me atrevería a decir que manipular. Es por eso que es importante que ustedes sepan y conozcan la manera en cómo nosotros percibimos la información para que eviten posibles manipulaciones y también ustedes puedan persuadir. Pequeña diferencia entre persuadir y manipular. La única diferencia es la ética con la que se realiza la acción. En el caso nosotros buscamos es persuadir, hacer que la persona se vea influenciada por nuestros atributos positivos. Ahora, las personas que son visuales son personas, como bien lo dice la palabra, que se dejan llevar por cuestiones visuales. Son personas que les llama mucho la atención aquellos atuendos quizás que son extrovertidos. Son personas que quizás les gusta leer. Son ese tipo de personas que están muy pendientes del atuendo. Es por eso que si ustedes se topan con una persona que sea visual, la persona que los va a entrevistar sea una persona visual, entonces ustedes tienen que tener una buena presencia, una buena vestimenta. Ahora, si esa persona no es visual, sino auditiva, por lo general, este tipo de personas son aquellas que se dejan llevar por la parte auditiva. Y como último punto tenemos a las personas kinestésicas. Las personas kinestésicas son aquellas personas que se ven influenciadas por sentimientos, por emociones, por sensaciones, por olores y por sabores. Posiblemente este tipo de personas son aquellas que les gusta mucho establecer contacto físico. Son aquellas personas que siempre buscan abrazos, siempre buscan acercarse hacia ti. ¿Cómo se puede influenciar a este tipo de personas? Utilizando perfumes. Incluso se hizo una investigación hace un par de años en donde se le mostró una fotografía a un grupo de personas en las cuales este grupo de personas simplemente veían esta fotografía, pero lo que no sabían es que estos investigadores le habían rociado agua de pescado. Después a otro grupo de personas se le mostró la misma fotografía, pero en vez de colocarle agua de pescado, le colocaron perfume. Y la conclusión que llevaron a cabo estos investigadores es que las personas percibieron como 40 por ciento más atractiva a la persona que tenía la fotografía con perfume. Entonces aquí vemos cómo el perfume puede ayudarnos muchísimo en el momento de tener una entrevista de trabajo. Ahora bien, si nosotros abordamos estos tres canales visuales, auditivos y kinestésicos, entonces se elevan muchísimo las probabilidades que esa persona se comience a forjar o comience a crearse a nivel inconsciente una muy pero muy buena imagen de lo que nosotros podemos presentar aún ni siquiera, aún si ni siquiera ha visto nuestro currículo. Es por eso la importancia. Ahora, otro de los puntos que vamos a desarrollar a continuación, que me atrevería a decir que es uno de los más importantes, es la vestimenta. En este libro que yo tengo acá, que fue escrito por José Luis Martín Ovejero, que se habla, que se llama Tú habla, que yo te leo, él cuenta a través de una investigación que se hizo, que se le pidió a, se dividieron a dos grupos de personas y a un grupo de personas se les pidió que investigaran cuáles eran los colores que caracterizaban a la empresa a la que iban a ir. Dependiendo de esto, ellos tenían que utilizar atuendos de ese mismo color y al otro grupo de personas no se les pidió que investigaran absolutamente nada, sino que simplemente fueran a la entrevista de trabajo y ya. Resulta que en el momento en que se comienzan a hacer o se comienzan a dar los resultados, resulta que en un mayor porcentaje se contrató a las personas que investigaron cuáles eran los colores de esta empresa y esto influenció a nivel inconsciente la percepción que podían tener aquellas personas que los entrevistaron, porque en cierta parte ya la empresa comienza a verte como familiarizada, te comienza a ver como parte de su familia. Ahora bien, esto es algo que ustedes también pueden utilizar a su favor. Conocer cuáles son los colores que caracterizan a esta empresa para que ustedes posteriormente comiencen a utilizar esos colores de forma sutil para poder tener cada vez más posibilidades de ser contratado. Esto estamos hablando desde el punto de vista del lenguaje corporal. Sin embargo, posiblemente una de las preguntas que ustedes puedan hacerse en este momento. ¿Cómo puedo hacer con los nervios? Que esto es algo que seguramente les ha pasado a todos en alguna oportunidad, sentir nervios. Y como dijo Miguel Zambrano, quien es un experto en oratoria, que lo tuvimos acá de invitado, la invitación es a que vean el episodio de la oratoria, él dice que es absolutamente normal sentir miedo. Lo que no podemos permitir es que el miedo nos neutralice y no nos permita realizar nuestras actividades. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para superar ese miedo o liberar ese estrés? Que nos produce la entrevista de trabajo. Él hablaba en esa oportunidad de la visualización. Como lo dice la palabra, visualizarnos en un escenario en donde nosotros nos sintamos seguro. Porque en esta ocasión el cerebro comienza a actuar en consecuencia de lo que siente. Si yo me siento seguro, entonces el cerebro no va a distinguir si eso es cierto o no. Simplemente va a actuar en consecuencia de lo que siente y por lo tanto va a comenzar a liberar las hormonas que están relacionadas a la seguridad, a la felicidad y a la tranquilidad, que puede ser la dopamina, que puede ser la oxitocina y las otras hormonas que están relacionadas a este sentimiento. Otra de los consejos que puedo compartir con ustedes para que eviten sentir o disminuyan esos nervios y es que posiblemente les tiemblen las manos, que esto es algo que suele ser muy recurrente. Creo que a todos en alguna oportunidad nos ha pasado y lo que ustedes tienen que hacer antes de llegar a esta entrevista de trabajo es comenzar a hacer este movimiento con las manos. Abrir y cerrar las manos y hacerlo por aproximadamente un minuto y esto hará que ustedes comiencen a mermar el temblor. Quizás eliminar, pero ya con el hecho que comience a mermar ya es algo bastante positivo que podemos comenzar a utilizar a nuestro favor. Ahora, otro de los ejercicios que voy a compartir con ustedes es que posiblemente ustedes en el momento de la entrevista de trabajo comiencen a presentar nervios y lo que ustedes tienen que tratar de evitar hacer a toda costa es hacer el uso de los gestos adaptadores o manipuladores, que son aquellos gestos que nosotros empleamos cuando nos sentimos nervios. Por ejemplo, cuando ustedes están conversando y comienzan a tocarse la cara, comienzan a tocarse la nariz, comienzan a tambalearse de un lugar a otro. Esto se debe a que la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, está en niveles muy altos. Ahora, otro de los ejercicios que voy a compartir con ustedes para que puedan tener una mejor entrevista de trabajo, pero también que puedan sobrellevar los nervios de una manera menos notoria, porque los nervios, hasta donde tengo entendido y lo que he investigado y lo que he conversado con diferentes expertos en la materia, es que los nervios no se pueden eliminar. Los nervios se pueden disminuir, pero no se pueden eliminar. Ahora bien, Emiliano Salas, quien es director de Axon Lenguaje Corporal, que fue la primera persona con la que realicé, que realicé el primer capítulo de este podcast, le invito a ustedes a que vean ese episodio. Él hablaba de una técnica que utilizan muchos políticos al momento de mermar los nervios y es empezar a apretar el dedo gordo del pie. Haciendo esto, las personas a nivel hormonal comienza a disminuir el cortisol, que ya hemos mencionado en varias oportunidades, es la hormona del estrés. Esto, si ustedes están en la entrevista de trabajo, pueden comenzar a utilizarlo a su favor, en los momentos en donde estén más nerviosos. Ahora, ¿qué es lo que pueden quizás preguntarse en este caso las señoritas? ¿Cómo puedo hacer si llevo tacones? ¿Cómo puedo hacer si llevo sandalias? Pues en este caso, lo que Emiliano Salas recomendó en ese episodio es que comiencen a apretar alguna parte del cuerpo. De esta manera, la persona va a comenzar a mermar el estrés y la persona que los está entrevistando no va a percibirlo o por lo menos va a ser difícil que los comience a percibir. Entonces, estos son los consejos que comparto con ustedes para que mermen el estrés. Ahora, si hablamos de posturas, ¿cuál es la postura que nosotros debemos mantener durante una entrevista de trabajo? Bueno, lo importante es que ustedes vayan con la visualización, vayan con la confianza, porque si ustedes no se sienten seguros tarde o temprano, ese lenguaje corporal va a comenzar a disminuir, ese lenguaje corporal de inseguridad va a comenzar a salir a flote. Entonces, lo primero es hacer la visualización, imaginarnos que todo va a salir bien para que el cerebro actúe en consecuencia y por tanto comience a manifestar o a hacer o a producir esas hormonas que están relacionadas a la tranquilidad. En esta oportunidad tenemos que hablar de la postura de seguridad que se caracteriza por tener la espalda ergida, no encorvarnos, porque si nosotros nos encorvamos, ya ahí comienza la persona que nos está entrevistando a tener ideas preestablecidas de lo que nosotros podemos llegar a ser como trabajadores. Si yo tengo una postura encorvada, espalda jorobada, entonces esa persona ya puede comenzar a tener ideas como quizás esta persona es floja, quizás esta persona es poco proactiva y esto es algo que no es algo que a ustedes no les va a beneficiar. Ahora bien, algo también muy importante es que ustedes no coloquen objetos entre la persona que los entrevista y ustedes, porque a nivel inconsciente esto es una barrera que existe en la comunicación. Si yo estoy incómodo con una persona, seguramente a nivel inconsciente voy a comenzar a colocar libros, teléfonos o cualquier tipo de artefactos, porque lo que buscamos a nivel inconsciente es obstruir esa comunicación. La recomendación es que si van a colocar algún tipo de objetos, colóquenlos alrededor de ustedes para que la comunicación a nivel inconsciente se perciba como una comunicación más fluida. Entonces esto es otra de las características que les puede beneficiar. Por otra parte, vamos a hablar de los gestos ilustradores, que son los gestos que nosotros utilizamos al momento de hablar. Esto es algo que lo utilizamos absolutamente todos en algún momento, pero el objetivo que busco es que ustedes sean conscientes de las gestualidades que están empleando. Los gestos ilustradores son los gestos, valga la redundancia, que ilustran nuestro discurso y esto lo solemos emplear cuando nos sentimos seguros, cuando nosotros tenemos la certeza de lo que estamos diciendo y lo que tenemos que buscar es que nuestras manos apoyen lo que nosotros vamos diciendo. Si yo digo que yo soy una persona segura, entonces tengo que apoyarlo con un gesto de afirmación. Si yo digo que soy una persona que está preparada, por lo general el cuello tiende a elevarse cuando yo digo este tipo de afirmaciones. Pero si yo digo que soy una persona preparada y bajo el cuello, ya son filtraciones que comienza a emitir nuestro lenguaje corporal, de que quizás nosotros no somos preparados o no nos consideramos preparados. Ahora vamos a comenzar a dar consejos. En esta oportunidad voy a citar a Teresa Varo, quien es una experta en comunicación no verbal, autora del libro La gran guía del lenguaje no verbal, en donde ella comparte a través de este libro cuáles son esos consejos que ella recomienda al momento de ir a una entrevista de trabajo. Como primer consejo, ella dice la entrevista empieza antes de entrar en el edificio. Una entrevista de trabajo no empieza en el momento de sentarte ante tu seleccionador, sino en el momento en que cualquier persona de la empresa puede verte. Podrías cruzarte fortuitamente con el entrevistador o con alguna persona de rango en la empresa que tú no puedes identificar. Aquí hablamos nuevamente del efecto halo. Es importante que ustedes tomen la conciencia de la importancia que tiene su imagen. Hay personas que no prestan atención a la imagen, descuidan aspectos como un corte de cabello, el tema de la higiene personal es algo que también influye muchísimo. Y estos son pequeñas señales que comienzan a percibir las personas desde el momento, como dice Teresa Varo, en el momento en que ustedes comienzan o colocan un pie dentro de la planta donde buscan tener esa entrevista de trabajo. Otro de los puntos que ella menciona, camina con seguridad y mantén la posición abierta y vertical. Puedes entrenarte siguiendo las siguientes indicaciones. Por ejemplo, evitar encorvarnos, evitar establecer contacto visual al piso, porque mirar al piso es una mirada que se conoce como la mirada de la vergüenza. Seguramente ustedes dirán es que me causa muchísimo estrés establecer contacto visual con las personas. En esta oportunidad yo les voy a dar una solución por si están o si tienen este tipo de inconvenientes. Y es que en el momento en que ustedes establezcan contacto visual, no miren a los ojos, miren al centro de la frente. De esta manera ustedes quizás no se sientan, no sientan tantos nervios o no sientan tanta presión al momento de establecer contacto visual. Pero la recomendación es que no sea un contacto visual tan prolongado, que dure aproximadamente tres o cuatro segundos y ustedes vean alrededor. Obviamente esto tiene que ser de una forma equilibrada. Otro de los puntos que comparte Teresa en este libro. Si llevas un maletín, que esto es algo sumamente común, bueno en el caso de las señoritas, quizás algún tipo de cartera o bolso, tiene que estar en buen estado y no excesivamente lleno. Si te presentas con una carpeta donde guardas tu currículo, no camines con él protegiéndote el pecho, como si fuese un escudo, porque esto, como estábamos mencionando hace un par de minutos, esto también se perciben como elementos que buscan obstruir la comunicación. Es decir, busco protegerme. Pero ¿por qué busco protegerme? Busco protegerme porque quizás me siento inseguro, no me siento capacitado o soy una persona cohibida. Esto es muy importante que ustedes comiencen a tomar conciencia porque puede influir muchísimo en la impresión que comienzan a tener las personas de ustedes. Ella dice, en el caso de las mujeres que con su bolso o cartera se protege en el pecho, este gesto que es muy frecuente en las mujeres, también puede serlo en los hombres, transmite una necesidad de protección. Sosténlo con la mano izquierda y déjala caer a la altura del muslo. Vas a necesitar la derecha para saludar y aquí vamos a hablar del saludo con las manos. Hay personas que son kinestésicas, como mencionamos hace un par de minutos, los canales sensoriales de la comunicación. Las personas kinestésicas son aquellas personas que les gusta establecer contacto físico. En este caso son personas que no solamente se van a quedar con un saludo de manos, sino que también van a buscar hacer algún tipo de abrazo. Entonces ustedes tienen que estar preparados para toparse también con este tipo de personas. Lo importante al momento de establecer ese saludo de manos o estrechar las manos es que asegúrense de no tener las manos sudadas. Esto puede también comenzar a influir de forma negativa en la percepción que puedan tener las personas que ustedes están saludando de ustedes. En este caso la recomendación es que se lleven algún tipo de pañuelo para que cada cierto tiempo comiencen a utilizarlo, comiencen a secarse las manos y no dar una mala impresión. Porque como dicen, hay una frase que dice no existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Otro de los consejos que dice Teresa en su libro es útil que lleves un libro en la cartera. Si está relacionado con tu trabajo, va a ser muchísimo mejor. Siempre darás la imagen de estar al día en tu profesión. Esto también forma parte del efecto halo y es algo que incluso nosotros podemos comenzar a utilizar a nuestro favor. Lógicamente la idea es que ustedes lean y se instruyan y se formen en el área en donde ustedes quieren desempeñar su puesto de trabajo. Pero el hecho de que ustedes tengan un libro y quizás ustedes ni siquiera lo están leyendo, comienza a jugar a su favor en el momento en que las personas comienzan a establecer contacto visual con ustedes. Puedes utilizar también un blog de notas para escribir. Siempre es mejor mostrar que tienes ideas, proyectos o citas que preparar, que seas una persona proactiva. Esto es algo, bueno, ya creo que es lógico o es obvio, pero los jefes siempre toman más en cuenta aquellas personas que proponen ideas y proyectos nuevos. En la mayoría de los casos es poco probable que cruces las piernas porque a nivel inconsciente la persona siempre va a percibir los cruces de brazos como ser una persona cohibida, estar cerrado a la interacción. En este caso lo que se recomienda es por posturas abiertas, obviamente descartando factores como el frío. Si ustedes están en una oficina en donde probablemente el frío o el aire acondicionado esté a una temperatura bastante baja, pues obviamente va a condicionar su lenguaje corporal y ustedes pueden cruzarse de brazos para tratar de generar calor. Pero si no es el caso, eviten los cruces de brazos y eviten los cruces de piernas. En el caso de las señoritas, ellas sí tienden a cruzar más las piernas por protocolo social, pero en el caso de los caballeros lo que se recomienda es que coloquen ambas piernas en el piso. De esta manera van a transmitir una imagen de seguridad. Y en el caso de las señoritas pueden cruzar las piernas porque como dije es protocolo social, pero eviten bajo toda costa cruzar los brazos porque allí es cuando la persona comienza a ver o comienza a percibirlas o percibirlos como personas poco interesadas con el tema que se está discutiendo. Otro de los puntos que normalmente ustedes pueden encontrar en el libro de Teresa Varo, las frases que ustedes que pueden pronunciar en el momento de finalizada esta entrevista ha sido un placer. Muchas gracias por su tiempo. Espero sus noticias. Muchas gracias. No todo es lenguaje corporal. También hay que hablar sobre la importancia del lenguaje verbal y de la oratoria. Otra de las formas en las que nosotros podemos dar quizás una imagen de sumisión, de ser unas personas tímidas, cohibidas, en fin, es a través de el saludo de agachar la cabeza. Esto incluso si nos vamos a la cultura asiática es algo que se suele que suelen emplear estas personas para mostrar sumisión ante la persona con la que están conversando. Sin embargo, esto podría podría decirse que a nivel inconsciente en casi todas las culturas y sobre todo en la cultura latinoamericana lo percibimos también como que somos o que nos sentimos menos ante la persona que estamos haciendo este tipo de sumisión o este tipo de reverencia. Lo que dice Teresa Varo en esta oportunidad, no agaches la cabeza como si fuera un saludo oriental, especialmente si el puesto que tú quieres obtener tiene alguna responsabilidad directiva. En algunos contextos puede favorecerte, pero no si optas a un puesto de mando o de alta calificación técnica. Entonces, repito nuevamente, lenguaje corporal o estas recomendaciones son pequeños, pequeñas, pequeños consejos, pero que si ustedes comienzan a colocar en práctica, pues lógicamente va a ser una gran diferencia. Ahora, puede ocurrir que ustedes en alguna oportunidad traten de tener un buen lenguaje corporal. Sin embargo, en algún momento de la entrevista hay algo que no va bien, dijeron algo que no debían decir, hicieron un gesto que no debieron hacer y ustedes tienen la impresión de que no obtuvieron ese puesto de trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad nunca te vayas como un perdedor. Emprende la marcha hacia la puerta de forma tranquila. Esto es muy importante. Aunque creas que la entrevista ha sido un desastre, mantén la posición de seguridad. Es la última impresión que vas a dejar a la persona que te entrevistó. Puede que incluso esta última actitud influye en la decisión final y por descontado procura no dar un portazo o cerrar la puerta de una forma brusca, porque pues lógicamente esto también sigue influyendo en tu imagen como como posible empleado de esta empresa. Y bueno, ya por último, en cualquier momento te puedes cruzar con alguien importante de la empresa, igual que al entrar los pasillos, el ascensor y el vestíbulo no son espacios donde puedas relajar tu comportamiento. Es muy importante que sepas que la entrevista, como dije al principio, no comienza cuando estás sentado frente a la persona que te está entrevistando. La entrevista comienza desde el momento en que tú entras a la empresa, en el momento en que tú entras a la compañía y te comienzan a observar aquellas personas que forman que forman parte de esta empresa. Otro de los consejos que quiero compartir con ustedes en el momento en que estén manteniendo esta conversación con la persona que los está entrevistando, a qué sitios ustedes no deben mirar. En esta oportunidad nuevamente cito a Teresa Varo, quien también comparte algunas recomendaciones. Ella, por ejemplo, dice que no se debe mirar la pared del fondo de la sala o de la oficina porque el público o simplemente la persona que esté allí con ustedes notará que no te estás dirigiendo a él o ella y darás la impresión de que te hablas nada más a ti o no estás interesado en la conversación. Es muy importante que tomen en cuenta esto porque puede influir también en la impresión que se va a llevar la persona que posiblemente tenga la potestad de decidir si ustedes son aptos o no para el cargo que ustedes están buscando. Obviamente está de más decir que no miren al suelo. Ya se ha estudiado a través de los años que normalmente cuando nosotros sentimos vergüenza, timidez o pena, nosotros inmediatamente solemos mirar al piso y ustedes si están conversando con una persona, pues lógicamente no sería beneficioso para optar a ese puesto de trabajo que ustedes comiencen a establecer contacto visual hacia el piso. El techo es otro de los sitios que nosotros normalmente buscamos mirar en momentos de incomodidad. Si no deseas aparecer en éxtasis o comunicándote directamente con el cielo, porque esto también si hablamos en culturas religiosas, por lo general tendemos a mirar hacia arriba en momentos de emoción o quizás también en momentos de súplica. Esto es, repito, una información que pueden encontrar en el libro de Teresa Varo. Y algo que suele ocurrir mucho y aquí voy a citar no en contextos de entrevista de trabajo, que se puede dar por supuesto, sino también en una época que creo que todos vivimos y es la época del colegio y es cuando nosotros comenzamos a mirar nuestras notas o nuestros papeles. Bueno, en Venezuela es algo bastante, bastante común y me imagino que también puede serlo en varios países de Latinoamérica y del mundo de habla hispana. Y es que nosotros por la desconfianza o por no creer en nosotros mismos tenemos o tendemos a acudir a este tipo de ayuda que nosotros realizamos, que es colocar aquellas notas. No está mal tener notas, pero si abusamos de ellas y durante la entrevista de trabajo establecemos demasiado contacto visual con lo que tenemos como apoyo a través de estas notas, podemos dar la impresión de que quizás no estamos preparados, no hemos estudiado y esto obviamente pues no nos va a beneficiar. Si por casualidad ustedes están realizando algún tipo de presentación en esta empresa para optar por un cargo en específico, pues no abusen tampoco de mirar la pantalla que ustedes pueden tener detrás, porque al igual que las notas, esto da una pequeña imagen de que ustedes quizás no están tan preparados o tan seguros o han estudiado tanto como ustedes quieren hacer parecer. Obviamente es importante que ustedes miren, pero de vez en cuando y no abusen de esto para que las personas no se lleven una mala imagen de su presentación. Y bueno, por supuesto, el teléfono celular, que hoy en día esto es algo que influye muchísimo en nuestras relaciones. Por favor, traten de evitar utilizar el teléfono en el momento en que mantengan conversaciones con la persona que los está entrevistando. Estos son pequeñas recomendaciones que nuevamente cito a Teresa Varo en su libro La gran guía del lenguaje no verbal que ustedes pueden adquirir si tienen la oportunidad. Realmente en lo particular me ha servido de mucho. Bueno, algo que también quería comentarles es que si ustedes están interesados en que hablemos de algún tema en específico del lenguaje corporal en un ámbito en específico, ustedes me lo pueden hacer saber a través de mis redes sociales arroba víctor canelo arroba instituto no verbal a través de todas las plataformas. En el caso de Víctor Canelo, Instagram, TikTok, Facebook y, por supuesto, canal de YouTube. En el caso de Instituto No Verbal, la cuenta de mi instituto, me pueden encontrar o nos pueden encontrar a través, por supuesto, de YouTube, que es donde se comparte este podcast. También en Apple Podcast, en Spotify y en TikTok. También subimos parte del contenido que realizamos por y para ustedes. Bueno, la invitación es a que por favor se suscriban, comenten y compartan este contenido que hacemos por y para ustedes. Les recuerdo que todo esto es bajo la producción de Fabián Morales y la dirección de Carlos Peña, mejor conocido como Carlos Creando, arroba Carlos Creando. Para las personas que estén interesadas en realizar algún tipo de contenido audiovisual para las redes sociales, Carlos Creando o Carlos Peña, nos puede ayudar en ese sentido. Y bueno, nos encontramos en un próximo episodio del podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en el mundo de habla hispana en la actualidad, quien tuvo el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo.